Nosotros, prácticamente, antes de que se decrete el aislamiento de San Cristina, nosotros ya veníamos trabajando, sabiendo que Paso de Azir está en un sector de tránsito internacional y que teníamos alto riesgo de gente que pasa por acá, el movimiento de Buenos Aires o del Brasil, de la zona de San Pablo, de Rio de Janeiro, sabíamos que estaban a un vuelo de distancia a cualquier lugar del mundo. Eso nos ha pasado con otros brotes de que gente que venía de San Pablo de Rio pasaba por nuestra frontera. Entonces, desde ese punto de vista, sabíamos que éramos una zona de mucho riesgo. Entonces, prácticamente, nosotros nos pusimos ya en alerta dentro del hospital y armando de a poco todo un equipo para prepararnos para la situación. Inclusive, inmediatamente después de la primera reunión que tuvimos, tuvimos el caso de una persona proveniente de Alemania que había pasado por España y que había salido de Madrid hace 32 horas y lo tenía abajo en la frontera. En ese momento, eran zonas de circulación finales de San País. A partir de ahí, a partir de ahí, ya no me hagan cuenta que sí, que realmente no estábamos desacertados, que necesitábamos una zona de riesgo. A partir de ahí, el hospital fue trabajando, fuimos aprendiendo todo lo que había, lo que estaba pasando en otros países, fuimos aprendiendo sobre el COVID, sobre el virus. Estuvimos preparando a nuestra gente justamente. Ajá. Y recientemente, doctor, antes de continuar con otros puntos, hay muchas preguntas de la gente también que nos fueron haciendo durante esta semana, incluso días anteriores también, y que hemos apuntado para que usted nos pueda seguramente esclarecer sobre esos puntos. Pero recientemente estuvo participando de una reunión con el Intendente Municipal con la idea de conformar lo que es un Consejo Sanitario sobre COVID-19 a nivel local. ¿Qué le pareció esa reunión y qué le parece en general, no es cierto, esta idea de armar un grupo a nivel local? Sí, yo primero lo vi como un tinte político que en un momento medio que no era de mucho agrado. Segundo, creo que está bien que el Intendente se asesore con un equipo científico excelente, me parece. Lo que pasa es que nosotros tenemos varias situaciones. Primero de todo, nosotros respondemos al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, que también están muy bien asesorados, y que el hospital responde directamente, nos funciona eso, o sea que estar en dos o tres lugares donde quieren tomar decisiones nos pone a nosotros en una situación en el medio, por un lado. Segundo, nosotros ya estamos en varios comités, en el comité local, en el comité provincial, y realmente ya nos lleva bastante tiempo, nosotros estamos en terreno, estamos trabajando día a día, y no podemos estar muchas veces en pérdida de tiempo en muchos comités, cuando en realidad necesitamos estar prácticamente en un local y con un provincial, y a partir de ahí trabajar directamente y no estar exclusivamente en comité, nosotros estamos en terreno, ese mismo día puede salir disparado ahí, porque teníamos un paciente que ver, que era un caso, que era un paciente de compuesto, que era un contacto de precios, un caso confirmado, y todavía tenía que atenderse en un sector aislado, por el equipo, justamente parte del equipo que estábamos en ese momento en esa reunión, o sea que ya nos está demostrando que no podemos tener reuniones, tenemos que estar en terreno. Sí, y que sí, obvio, que ellos tienen que estar en terreno, pero es excelente, nosotros estamos trabajando en terreno, considero que un comité tiene que estar integrado por la fuerza, porque acá la parte sanitaria es una parte nomás, después están las fuerzas, distintos actores donde tienen que controlar la ciudad, porque los contagios no están dentro del hospital, sino están justamente en la calle. La gente que ingresa es una circulación viral, que no respeta la cuarentena, que se reúne, los lugares que están asesinos pueden funcionar, pero hay ciertos protocolos y no lo están respetando, y ahí necesitamos la fuerza, los distintos actores que controlen eso, que si un negocio puede atender una persona a la vez, que se atienda una persona a la vez, que no haya cinco adentro, que la persona que sale a la calle tenga que utilizar el barbijo, y que ve usar el barbijo, hay una conciencia social que debería ser así, y que aparte, si no lo realiza, esa persona puede estar infectando a un montón de personas, si estuviera contagiado, entonces también debería estar ahí los distintos actores, la policía, la justicia y actuar. Nosotros acá dentro del hospital desde el punto de vista sanitario, hace más de 150 días estamos actuando, entonces creo que cada uno de los lugares de estos actores tiene que actuar, tiene que ser responsable y tiene que hacer cumplir todas las normas vigentes. Doctor, lo que es trabajos, por ejemplo, que sé que usted también está abocado, ¿no es cierto?, a esta tarea, lo que son los trabajos de testeos, se comenzaron a hacer incluso antes de la aparición de los primeros casos en Libres, ¿no? Sí, sí, nosotros ya prácticamente desde marzo, con escasos recursos, con grandes problemas, porque en aquella época todos los testigos racián estaban centralizados en un solo lugar en el país, que era el Malbran, el laboratorio Malbran, había que pasar con muchos filtros para llegar a ese lugar, los estudios no tardaban a veces hasta una semana, tardaban a los resultados, después empezó a hacer el laboratorio central de la provincia de Corrientes, donde ahí acortamos los tiempos a dos días, tres días, después el laboratorio central agilizó, uno puso testeos en quinielas tales días para nuestra ciudad, después las urgencias, nosotros avisábamos y nos daban el autorizado, y a partir de ahí prácticamente 24 horas tuvimos resultados, inclusive cuando tuvimos la crisis, que pasó en los libres, pasó a ser la prioridad de la provincia, teníamos un testeo que lo hacíamos a la mañana y a la noche teníamos los resultados, en el caso del supermercado Ovea, que prácticamente en 12 horas teníamos los resultados de todos los testeos. Eso fue muy ágil, y nosotros sí, de acuerdo a las posibilidades que teníamos, empezamos a hacer los testeos, inclusive llegamos a testear 60, 70 personas por semana, siendo una de las ciudades del interior de la provincia de Corrientes que más testeaba, también, obvio, pidiéndoles al criterio que no den prioridad por el punto internacional, entonces hemos hecho testeos en quinielas en distintos sectores de Cotecar y del puente internacional, también de las personas de salud, personal de la penitenciaría que en un primer momento venían de Corrientes, eso nos llamábamos hisopados en quinielas, rastreos en quinielas en casos de personas sintomáticos pero que pueden tener ciertos riesgos, después todos los pacientes respiratorios o todas las personas que venían del sector de circulación viral, se les hacían los testeos. Hubo momentos que, por ejemplo, vinieron repatriados a Buenos Aires, donde la cantidad no excedía a lo que podíamos hacer, entonces se habló por teléfono con muchos, se vieron qué tipo de vida llevaban en las ciudades, y base a eso tomábamos a ver quién había que testearlos. Siempre tratando de utilizar de la mejor manera los recursos. Claro, claro. Bueno, ya van llegando un montón de consultas de la gente. Doctor, aquí mi compañera Irene Segaralla lo quiere saludar. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Irene? Bien, todo bien. Bueno, antes de comenzar a meternos en lo que es su especialidad, para evacuarnos todas las dudas, me gustaría que nos cuente un poquito más sobre cuál es su rol, cómo trabaja usted específicamente dentro del comité de crisis, teniendo en cuenta que es médico infectólogo, ¿no? Sí. Bueno, allá, a principios de mazo, fines de febrero, el director del hospital San José, el doctor Ferreira Ame, tuvo una charla conmigo, y en ese momento se planteó de cuál podía ser, o sea, cómo veía yo la situación, la pandemia, que informé, en ese momento la medición era que sí, que iba a llegar hasta los tempranos argentines, que en un momento dado, como está evolucionando en Europa, había evolucionado hacia otro continente en un momento dado, todas las localidades iban a estar afectadas. Entonces, bueno, dijimos ahí para armar un grupo, un equipo, tomar las, recorrer el hospital, a ver si en algún momento teníamos algún caso positivo, dónde lo íbamos a colocar, cuáles iban las medidas, a partir de ahí se fue trabajando. Y nosotros formamos un equipo interno dentro del hospital, donde está formado, obvio, por el director del hospital, la parte, la coordinación un poco la hago yo, como médico infectólogo, entre lo que es, nosotros llamamos terreno, o sea, el que está en contacto con el paciente, y después la logística, donde está el director del hospital, la parte aplicativa, contable, porque todo lo que nosotros necesitábamos, tipo protección personal, movilidad, todo eso lleva a un corto, tenemos, no tienen que conseguirse todo ese instrumental, entonces hay una parte logística, ahí hay una parte operativa. Dentro, yo soy un poco del nexo, porque soy el que estoy en contacto con toda la parte logística, y también dirigiendo un poco la parte operativa, ahí de revisar los pacientes, de solicitar los estudios, cuando hay que hacer ciertos estudios, y tenemos un caso sospechoso, como ya nos ha pasado, un paciente humano, que pasó por esta frontera y que estaba con una neumonía grave, y fue un caso sospechoso, hubo que hacer una tomografía, bueno, o sea, hay antiguos protocolos, tuvimos que controlar que la tomografía se haga de una forma muy controlada, para que nadie, en el caso de los pacientes, son COVID-19, infecta y contamina el hospital, todo eso fuimos estudiándolo, de acuerdo a toda la base científica de lo que pudimos ver de otros hospitales que ya le había pasado, y eso también nos alertó a cierta situación, que en todo el lado del mundo el personal de salud fue muy afectado, o sea, donde un personal de salud se contagiaba, contagiaba rápidamente a todos sus compañeros, porque dentro de un hospital es lo que nosotros llamamos un conglomerado, es un sector cerrado donde hay mucha movilidad, y el virus justamente se transmite más rápido cuando más gente se mueve del lugar, por eso justamente una idea más importante es el aislamiento, cuando hay un flote, que esa ciudad se mueva lo menos posible, lo mismo ocurre dentro de un hospital, y nos pasó porque prácticamente casi superando un poco el 40% de los infectados estuvo pasos libres, fue dentro del sistema de salud o familiares y directo un personal de salud, o sea que no fue nada diferente a lo que ocurrió en todos lados del mundo, o sea, el virus acá dentro de un pasos libres se comportó tal cual como se comportó en el resto del mundo, hay una parte de la población afectada, que gracias a un actuar que se hizo en conjunto con el ministerio, se trató de aislar rápidamente a los familiares, un rompeo rápido de todos los contactos, y lo mismo ocurrió acá el día sábado, cuando estábamos prácticamente a 24 horas del diagnóstico, se tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles, pero una más importante, de que los centros de salud dejen de funcionar, porque eso no garantizaba que prácticamente en 14, 15 días podía empezar a funcionar de vuelta en forma óptima, y con todo el personal que ingrese a asegurarnos que esté sano, que no tenga COVID, que el persona que tuvo COVID es que ha aislado. Bueno, eso logró ocurrir, y no existimos la renta en este momento, con el 70 o 80% de los contagios de personas de salud infectados, que en este momento no funcionan los sistemas, pero no porque los hayamos parados, sino porque estemos todos infectados. Entonces, eso fue una medida que fue difícil, pero que se tomó y que hoy en día, gracias a los hospitales ya están funcionando, ya tenemos ya armados los sistemas, para los pacientes sin riesgo, la CAR para la sanitaria nuestra, para los pacientes con riesgo, porque esto era un contacto, en algún caso, confirmado, porque están con síntomas compatibles con COVID, entonces esos pacientes ya son atendidos, son atendidos por nosotros, el equipo conformado, y la Guardia de Emergencia, la emergencia común es por la Guardia de Emergencia, que está con el mismo personal ya propio del hospital, que siempre trabajó ahí. Doctor, bueno, vamos a ir ya con algunas consultas de la gente, por aquí nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un test rápido y el hisopado, que comúnmente ahora estamos escuchando? ¿Y cuánto demora aproximadamente, por ejemplo, el hisopado? Porque también hubo rumores en cuanto a esto, algunas personas que decían, ¿por qué si decían que demoraba 48 horas, hubieron hisopados que llegaron en menos de 24 horas? Y estaría bueno que usted nos pueda explicar. Bueno, a ver, los test serológicos, los test rápidos, como se llaman, que son, que se buscan anticuerpos que el organismo produce cuando está infectado por COVID, se llaman test rápidos porque se pueden hacer rápidamente, o sea, en media hora, una hora, obtener los resultados. No son tan sensibles, tan específicos como el hisopado, la PCR. Cuando yo hablo de eso, significa que muchas veces puede haber personas que están infectados y que el test le va a dar negativo, porque todavía el organismo no tuvo tiempo a producir anticuerpos. En el momento que ingresa el virus al cuerpo, ahí ocurren dos cosas. Una, que el virus se empieza a reproducir rápidamente en nuestro cuerpo. Y que en un transcurso de 48 horas, que puede llegar a durar hasta 11, 12 días, el virus se reproduce en nuestro cuerpo y se empieza a eliminar. La eliminación de lo que yo digo puede ocurrir de 2 a 11 o 12 días. Por eso el tiempo de 41 es de 14 días. En ese tiempo, hasta que nosotros no eliminamos el virus por nuestra fosa natal, la PCR que es el hisopado va a dar negativo. Cuando empecemos a liberar ese virus por la vía respiratoria, a partir de ahí la PCR le va a dar positivo. También, al mismo tiempo, está ocurriendo que nuestro cuerpo se empieza a defender contra el virus y empieza a producir los anticuerpos. Que los anticuerpos van a aparecer mucho después que el virus en nuestra fosa natal. porque justamente cuando empiezan a aparecer los anticuerpos y se empiezan a elevar, empiezan a disminuir el virus. La fosa natal es porque el cuerpo se empieza a responder y a controlar la infección. Entonces, en un segundo tiempo recién aparecen los anticuerpos que son los test rápidos. O sea, que aparecen mucho más tarde que una PCR. Y los primeros anticuerpos que aparecen, nosotros llamamos IgM, son muy específicos, que son anticuerpos que se producen rápidamente y que son muy parecidos a cualquier otra infección. Entonces, por ejemplo, una infección de gripe o cualquier otra infección también puede dar positivo y que esa persona no tenga COVID, que es lo que le ocurrió al camionero que estaba en coro, que justo en esos días se dijo que dio positivo y que después la PCR confirmó que era un caso negativo. O sea, que fue un falso positivo justamente por ese motivo. Claro. Ahora, una PCR que es lisopado, no es que tarde 48 horas. Desde el momento que se empieza a procesar la muestra, o sea, que entra a hacerse el estudio en el laboratorio, puede llegar a tardar de 4 a 6 horas y no obtener el resultado. Pero ¿por qué la tardanza? Es porque nosotros lo lisopamos acá, pasamos libre, y el laboratorio que procesa, lo procesa en corriente capital. O sea, que hay casi una logística de tomar la muestra acá, de que esa muestra tiene que llegar a corriente capital y a partir de ahí ser procesada. Y corriente capital en este momento recibe los lisopados de Corinti y de todo el interior de la provincia. Entonces, en un día puede ocurrir que haya muchos lisopados, entonces hay algunos que se van a hacer antes que otros. Entonces ahí es donde puede variar más tiempo. O sea, que si llegan los lisopados al paso de los libres y están, como en este momento están dando, por ejemplo, autoridad de los de Juan Pablo, a su plomo, para que se procesen eso o se llevan a entrar a los cuatro. Entonces ahí en ese momento puede llegar a tardar 24 horas o hasta 10 y medio el resultado. Nosotros en el momento, en el momento de la peor especie que tuvimos, no dio prioridad a nosotros. Entonces llegaban y entraron a procesarse los demás solos libres. Entonces, pues lo que ocurrió en un momento dado es que teníamos resultados muy rápidos. O sea, que no, cuando vio muy rápido significaba que en 12 horas teníamos los resultados. Porque había que mandar la corriente y había que procesarse allá. Y probablemente hoy, de vuelta, volvemos a tener espera de 24 horas, un poco más, porque ya pasó los libres de control, lo que tratamos mandando son hisopados de tinela, o muy casos de contactos que hemos tenido todavía. Por ejemplo, hoy dio un caso positivo, de vuelta, pero que es un caso de una paciente que estaba viviendo con su padre y que era positivo. ya era un caso esperable que en algún momento sigamos teniendo esos positivos, porque ya son convivientes de casos positivos. Ajá, bien. Lo que, bueno, le escucho. Sí, en cuanto a los resultados, doctor, porque a veces escuchamos, bueno, cuando es positivo a la persona se lo denomina como positivo, pero también escuchamos la denominación no detectable, qué diferencias hay y por qué lo denominan así, ¿no? Sí, el diagnóstico, el diagnóstico de un caso positivo es muy fácil, porque cuando ya se dio, se dio un resultado positivo, una PCR positivo, porque el paciente está infectado el COVID. Sí. Ahora, descartar un caso no es tan fácil, por lo que yo le explicaba, porque hay un periodo, la operación está en la que desde el momento de que una persona se infecta hasta que el primer resultado da positivo, puede pasar un tiempo, ¿sí? La PCR, nosotros calculamos que el tiempo promedio es de 3 a 4 días, los anticuerpos, que son los terrapios, pueden pasar hasta 7 días, entonces, ahí es donde el estudio no podemos decir negativo, no podemos descartar el caso, o sea, si una persona tuvo contacto estrecho con un caso confirmado, le hacemos un hisopado y el hisopado es no detectable, o sea, no detecta la RNA viral, no decimos que es negativo, porque no descartamos el caso, decimos que es no detectable. Ahora, cuando esa persona se fue un contacto estrecho y un caso confirmado pasó los 14 días asintomáticos y en la PCR positiva a partir de ahí descartamos el caso, decimos que esta persona con seguridad no se infectó. Ahora, nos han pasado en los primeros hisopados de muchas personas de salud que no hubieron negativo y cuando se repitió a los 5 días parecieron positivos. Entonces, ahí dijimos que es un caso positivo y los otros fueron casos no detectados en un primer momento. ¿Hasta cuántos hisopados se pueden hacer o se deben hacer para descartar que es un caso negativo? Bueno, eso se toma muy en particular dependiendo de cada caso, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que tuvo sintomatología, o sea, que tuvo COVID y estuvo sintomático con afección respiratoria que puede ser desde que hasta grave, esa persona para darle edad tiene que tener dos PCR negativos, o sea, le doy su pago y el primero se le realiza finalmente a los 14 días de que se confirmó el diagnóstico y si da negativo ahí se le hace un muy su pago dentro de las 24 o 28 horas. Si uno da negativo esa persona se considera curada. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, que son asintomáticos, o sea, que usaban toda la infección asintomáticos, ese no necesita estrictamente volver a ser un muy su pago. Una vez que pasa los 14 días se le da un alta provisorio, se le hace ciertos controles y después se le da el alta ejecutivo. Ahora, con el personal de salud lo tomamos en forma diferente porque nosotros estamos altamente expuestos y exponemos también a muchas personas porque si yo llego a estar contagiado y soy asintomático y reviso pacientes y generalmente cuando reviso reviso pacientes que son enfermos o sea, que pueden tener afectada su inmunidad y puedo contagiar y mucho más de lo que contagia cualquier persona común. Entonces, por eso el personal de salud no tenemos que estar completamente seguros de que esa persona cuando va a volver al sistema de salud tiene que estar sin infección. Por ese motivo a todos los personas de salud le hacían un hisopado antes de volver de su cuarentena y los que fueron infectados le da el alta al ministerio directamente le da el ministerio de la alta con un hisopado negativo. Nosotros personal de salud hemos vuelto a la mayoría con un hisopado reciente negativo. Bien. Doctor, ¿cuáles serían por ahí de pronto las patologías que más pueden poner en una situación grave a una persona con diagnóstico de COVID? Bueno, lo primero de todo es la edad. O sea, las personas con más edad más grave puede ser la situación y los pacientes que mueren de COVID prácticamente la gran mayoría más del 90% tienen más de 65 años. O sea, que la edad es el primer factor de riesgo que estamos hablando. Después, las enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas son las enfermedades que vienen afectando hace mucho tiempo a una persona y que eso viene a terminar de que le da un poquito su defensa. Las enfermedades crónicas más comunes que tenemos en esa zona son la diabetes, la insuficiencia renal, las enfermedades cardiológicas, todas, o sea, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que sea este infarto, de cualquier enfermedad cardiológica, enfermedad respiratoria, de la hematitis crónica, el EPOC, el EPOC, el EPOC, es una obstrucción crónica de la energía respiratoria, donde la principal causa del tabaquismo pero puede haber otras causas. Entonces, ya una persona que es un tabaquista crónico también es una persona de riesgo. Sobre todo las enfermedades crónicas de la edad son los mayores factores de riesgo. Y son justamente, también dicen que cuando se le están dando medidas para cuidarlo, es como que creen que lo estamos criticando. Y no, lo estamos cuidando, lo estamos discriminando. O sea, cuando a una persona mayor se le pide que no vaya a un supermercado, no hay discriminación, sino que porque esa persona está quedando a un lugar donde puede llegar va a haber infecciones y realmente esa persona puede llegar a tener un cuadro grave incluso morirse por COVID. Bien. Teniendo en cuenta esto que nos dice doctor, bueno, que por ahí de pronto aquellas personas que tienen patologías de base son las que pasan mal el transcurso de este virus, sería una buena recomendación, ¿no?, que es lo que nosotros también aquí en el transcurso de nuestros programas charlamos con la gente, mantener hábitos de vida saludable, como por ejemplo usted nos hablaba de aquellos que consumen tabaco, los que fuman, dejar de fumar, una alimentación saludable, hacer ejercicios, quizás uno también abocarse a aquellos que están en estado completo de aislamiento en las casas, estar más preocupados por eso, ocuparse más por hábitos de vida saludable que por ahí también estar tan preocupados por el COVID en sí. Sí, sí, obvio. Primero de todo ocupar la cabeza en otras cosas porque el encierro y angustia puede llevar a un estado apresivo, entonces hay que usar la cabeza en otras cosas, no hay que estar pendiente en el noticiero del COVID, usted puede informar exclusivamente una vez al día o dos veces al día, sobre todo con fuentes confiables, las redes sociales son las fuentes menos confiables que hay, porque cada uno somos todos opinólogos y realmente se empiezan a tomar en cuenta opiniones que realmente no son certeras y que eso sí le puede afectar a la salud porque puede llegar a tomar medidas realmente desacertadas. Entonces, llevar una vida sana es lo fundamental, una buena alimentación, evitar las sustancias tóxicas, sea cigarrillo, alcool, otras sustancias que son tóxicas para el organismo, la actividad física, puede buscar actividades que se puedan hacer dentro de la casa, hoy en día ya ha circulado un montón de videos de ejercicio y lo puede realizar uno dentro de sus casas y acá la idea es que pasos los libres vuelvan lo más posible a su vida normal. Cuando hablamos de vida normal, estamos hablando de vida normal en época de pandemia de coronavirus, o sea, ya no tenemos que olvidar de la vida que teníamos antes, sino tenemos que asumir que siempre vamos a estar en algún tipo de riesgo. Cuando, en ese sentido, cuando nosotros estamos en fase 5, hay que respetar la fase 5, o sea, no podemos juntar, no podemos mover mucho más de la ciudad, pero respetando ciertos protocolos, el distanciamiento social, la utilización de barricos donde nos juntamos entre varios, dentro de un domicilio, cuando hay visitas, la cantidad que se establece, nada más los días que se establecen, cuando uno va a un negocio, si hay mucha gente en el negocio y tiene que esperar afuera, no pasa nada que las colas se hagan afuera, en todo el mundo donde lo tomamos seriamente, las colas se hacen afuera, cuando sale uno del negocio entre otro, de esa forma se disminuye el riesgo del contagio, de esa forma nosotros podemos mantener una meseta dentro de la cantidad de casos, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos descender esa meseta con una meseta en alta, a partir de ahí tenemos que bajar la fase, la fase prima a fase 1 y eso repercute en todo el mundo, repercute desde el punto de vista anímico, repercute desde el punto de vista económico, repercute desde el punto de vista sanitario.